hola buenos días buenas tardes o buenas noches amigos este hoy hago ahorita en un tornado primero que nada estoy haciendo un tornado un torneo estoy haciendo un torneo porque ya mire llego a 300 suscriptores este es mi clan de los youtubers estamos haciendo lo posible para hacer el cofre van pues a uno me dicen que esto esto que no ha sido nada pues sí pero apenas pierde el gano a veces lo van a ir criticando a la gente que no sabe pero bueno le mando saludos a todos gracias a todos que me apoyen a todos espero que sigan suscribiendo a mi canal que pasa en mi canal ya me llevo 300 falta unos 18 pero dice que los saludos y pasen por mi canal y el segundo es que se suscriban a antonio martínez vázquez entonces su canal por favor que espero que se suscriban a dargo u tv de monos saludos que se también se suscriban el winga que se suscriban ignacio montenegro que por que lo siguen por favor a todos estos que lo siguen carlos vidaña que se suscriban su canal luis ángel de jessica costa que se suscriban visitó alvarado que se escriban oscar gare garcía este poste gabriel es un buen amigo me acaba de hacer un banero y pues lo respeto porque por mí son un fotito y me gustó y si está con ganas y espero que se escriban a roberto flores que se suscriban este es el chat de los youtube que en entre nosotros nos ayudamos y si ya se me ocurre gracias con un saludo dando grabando si ese es mi canal espero que se suscriban espero que miren que me apoyen y este es el whatsapp igual que los youtube somos muchos espero que nos apoyen dirección alex estrada saludos al rato te paso este es mi facebook este es mi facebook roberto flores que me apoyen que están mi tarjeta yo si tengo tarjeta para que miren nada que es rata es como ese fake y nada que no les tomo fotos aquí están las fotos que para que lo miren que es todo esto cierto y a quemar ya los que quieran los que quieran los que me quieran ayudar necesito que me ayuden que sean activos que que denle likes a mis videos que comparten mis videos que etiqueten a sus amigos que etiqueten a sus amigos que etiqueten a sus amigos que me apoyen que lleguen a 500 suscriptores a mil suscriptores a 1000 suscriptores y pues ahorita pasando viendo no me voy a poner nada hola amigos ayúdenme que llegan 500 subs amigos y el que me ayuden les regalo 4 4 trajetitas hay 4 de goble oíos yo se que este grupo van a ayudar vieron y si esta bien michel salgado jaja no van a dar nada a mi amiga si te falta todavía viene y me conoce y me andas criticando pero bueno pues si son las personas que critican chinga y este andan pensando hacer torneo torneo cada dos semanas cada dos semanas o cada dos semanas torneos o no se y aquí están los carcino sus banners ya va a ser popular este vato y aquí están los carcinos sus banners y aquí van a salir un saludo Únanse en mi torneo ahi para que miren a que esto no hace torneos que esto es rollo la verga ya ahi estan todos ahi para que este gato no es puro pedro la verga esto es rollo la verga ya es que les enseño las tarjetas que tengo ahi y estas son las tarjetas que el acabo de tomar fotos hoy en la mañana no se si se lo miren el de ios es de 800 pesos y el otro es de gogle 200 ahi estan ahi ahi estan si miren si ahi para que me apoyen los que quieran tarjetas gratis nomas lo que tienen que hacer es suscribirse ayudarme etiquetar gente nomas voy a agarrar 4 personas que me ayuden debo llegar a 500 subs y agarro 4 personas bueno los que quieran gratis las tarjetas pues y y y y y y y y como el me dice no pues como hago para ganar una tarjeta es darle like en mis videos compartir en mis videos etiquetan a 5 personas pero que tengan canal que suscriban y que me manden fotos de captura por favor yo si regalo tarjetas cuales quieren esta tarjeta es esto o esa tarjeta de 200 pero dicen que soy todas las personas que son ratas y todo eso espero que les guste este video si no llega este video a unos 50 likes hago otro video mas tarde o a la madrugada pero si no llega a los 50 likes hago video si no llega no hago video pero hago video mañana como esta a la noche espero que les guste el video espero que se suscriban les mando saludos a todos mis inscriptores los que me apoyen a todos mis amigos de facebook a todos les mando saludos cohesen espero que me apoyen bye